El único y legítimo Padre Zorro entrando en su parroquia Venga, zorrito, pasa para adentro que te quedas sin sitio La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Bienvenidos, bienvenidas y lo más importante Bienvenides a todos los zorres para presenciar una ración de horrores fitness Y invita a la casa A continuación, en este capítulo Bueno, tengo cositas que contaros Esto es una proporción para la pesca ¿Se escucha? Puedes pesar Puedes pesar No sé qué es lo que estaban viendo en las redes sociales Igual estaban viendo una página de memes No quería decir ningún nombre que luego Y esta misa la vamos a titular algo así como Déjame pensar Armaderman a vergüenza Sensei Cubas en público Y Roberto Amorossi no se calma Y no lo piensa hacer Has escuchado bien La perla más sabrosa de esta corona Va a estar dividida como en dos Subperlas Inferiores Sabrosas Te van a gustar Por lo cual le voy a calzar fácilmente a esta misa un 8 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Traemos de vuelta muchos entrantes sabrosos Sí, porque las misas anteriores han estado un poco escasas Un poco escuetas Pero esta misa, bastante bien Y si no me engaña el guionista Tenemos de entrantes a Espe Workout Que vuelve a la parroquia Para Para darnos una noticia Muy interesante Guiño, guiño Tenemos también a Víctor Valdivia A José María Forte La leyenda Y algo así me dicen por aquí Que esto en los sacos de Portland Y tenemos también a Juan Faro Y bueno, un montón de cosas más Por lo cual ¡Comenzamos! Y el primero entrante directamente Ahí en el hocico de zorro Que tienes Os traigo pues la noticia de Espe Workout Escritora de renombre en la comunidad cindes Que bueno Que producción ¿Qué nos quiere decir? Este bombazo que os he saltado ¡Ah! Que no me lo creo Que voy a lanzar otro libro Mi segundo libro ¡Dios mío! Claro, es que a mí es algo que no me sorprende Porque después del éxito apoteósico Que tuvo esta gran entrega Pues cómo no iba a sacar Un segundo libro Mírala Parecía buena cuando la compramos Mírala como sonríe Está endemoniada Que voy a lanzar otro libro Mi segundo libro Dios Otro libro Mi segundo libro Dios mío ¡No! ¡No! ¡Para! Mi segundo libro Dios ¡Para ya! Es otro libro ¡Para ya! Porque tengo muchas cosas que compartir con vosotros ¡No escribas más! ¡No escribas! ¡Para ya! Y bueno A esta invita a la casa Vamos a tirar aquí Un poco de nostalgia ¿No? Mira, mira, mira Toma por culo Si es que esta ya la leí Lo que pasa que ya no te acuerdas Que esto es la polla Mira, mira Yo te lo enseño Es que son tres líneas Es que no es broma Son tres líneas Y es que de verdad Mira No quiero que acabe Pues yo sí que quiero que acabe ¡No escribas más! Espérate Que la busco ahora ¿Dónde coño estaba? No quiero que acabe No quiero que acabe ¿Dónde estás? Aquí No quiero que acabe Es que lo mejor de todo Es que el título es No quiero que acabe Que no te estoy mintiendo Y la primera línea Es no quiero que acabe Entonces es como De la que piensa el título Piensa la primera línea Y ya solo tiene que escribir dos líneas De verdad que intento no ser malo Pero no colabora No quiero que acabe No quiero que acabe Sí que te lo vuelvo a decir Que repite Dice Quiero quedarme un poco más obvio Cuando tú algo quieres Que no acabe Pues normalmente Es porque estás echando Gustosamente el rato ¿No? Parece un poco obvio ¿No? Pero yo qué sé Sus seguidoras necesitan este tipo de De escritura Y que un poco más Sea más mucho que poco Es que esta ya me acuerdo yo Es que esta la leímos Y que un poco más Sea más mucho que poco Es que es un juego de palabras Bastante bueno Espe Ahora te viene a la memoria Flashback de Vietnam Siempre lo tiraba para atrás La explosión del barco Y venga Seguimos con la misa Maravilloso Paterzorro El Legitivo Esta semana hemos podido ver El desenlace de la profecía De José María Forte Yo te cuento José María Forte Hubo un día Que estuvo tomando Un cafelito Con sacarina En un bar Y como el tío Está muy fuerte Visualmente Eso es como un Torreón Eso es como una torre Pues vinieron unos Albañiles A increparle ¿No? Diciéndole A ver Sí que tú estás muy fuerte Pero no levantas Tantos sacos de Portland Como yo Oye tío Tú estás muy fuerte Dice Pero seguro que no levantas Los sacos de Portland Como yo La cosa es que ya por fin Tenemos el desenlace De dicha profecía ¿Alguna vez os habéis planteado Cómo sería Juan Faro Si no le hubiera dado Por ser un empresario Business de éxito Bueno un auténtico galán Lifestyle Y bueno pues todo ese rollo Que se lleva ¿Alguna vez te habías planteado Qué sería de él? ¿Qué camino Hubiese cogido? Yo te lo enseño Si te quieres convertir en una bestia Si quieres ganar resistencia muscular Capacidad cardiovascular Fuerza Y buena musculatura Todo combinado Para poder crearte Un buen ámbito Vaya ráfaga de información En poco momento señor Para aplicando estos ejercicios Llevando el estilo de vida Que te marco en estos vídeos también ¡Para ya! Esta es la versión De Juan Faro Calisténica Con una ametralladora En la boca Porque madre mía Bella pedazo De ráfaga No os ha parecido Os lo he enseñado A velocidad normal Eso no está aumentado La cosa es que Ante este ataque De los clones Juan Faro Se está entrenando Correctamente Para no perder Su trono El legítimo rey De reyes Juan Faro ¡Voy a tope! Te das cuenta Que uno te mete Ráfaga de palabras Y el otro Ráfaga de puñetazos Pero aquí Todos Medrellitas Esta semana También hemos podido ver Que la fiscalía De las confesiones Está Ojo A vizor Producción Échatelo Gracias Producción Os lo enseño Vamos a comentarlo Os calmáis Es que Enseguida Enseguida La cabra al monte De verdad Que sois unos Ansias Básicamente Lo que ha pasado Es que en un vídeo De Joan Pradesh Hubo un comentario De un tal Morillas Guión 13 M Guión 13 Hace dos días ¿Vale? Te queremos Morillas Y señala lo siguiente Es increíble Es que cada día Se le notan cambios Da gusto Ver como una persona Reacciona tan bien A la química En serio Tienes mucho futuro El futuro De Open En España Está en tus manos No desperdicies Tu bendición Zorrete No desperdicies Tu bendición Tu vida Tus virtudes Coño ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que este comentario Tiene un like Un verificado Un corazón De esos Que damos los youtubers A los zorretes Y la gente ha dado Por hecho Que eso es como Como que lo reafirma Como que lo confirma Como que El stick De que te ha visto No te contesta Pero te ha visto Señores Y os habéis puesto Histéricos perdidos En Blan Papizorro Lo ha confirmado Señores Escúchenme Puede ser que sí En vuestra galaxia De optimistas Que sois muy optimistas Pero también hay que señalar Que yo en concreto Muchas veces He dado corazón A gente Hasta que me insultaba En plan de Mira ¿Me vienes con odio? Te devuelvo amor Entonces con esto ¿Qué te quiero decir? Que no confirma nada Sinceramente no confirma nada Simplemente pues que lo ha visto Y le ha metido corazón Señores Es que De verdad ¿Qué ganas tenéis? ¿Tenéis ganas de una misa Que diga Joan Pradales Habla Vierta 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 Algún día Seguimos Y ahora señores Vamos con uno de los entrantes Más sabrosos De toda mi carrera Como legítimo Pater Dorro Va a estar fácilmente En el top 3 De entrantes Inolvidables Vosotros Conocéis La existencia De Roberto Amorossi Una persona Que es De origen italiano Afincado En Mallorca Y bueno Podríamos decir Que es Mesías Profeta Y salvador Del culturismo Natural En el mundo Internacional España se queda muy corto Un líder Que impera Con puño de hierro Un líder Que digamos Que su nombre Ha sufrido Alguna mutación Ligera Pequeñita ¿Puede ser Que yo sea responsable? Puede ser ¿Tienen pruebas? No Todo el mundo es inocente Hasta que se demuestre lo contrario Dentro de sus mutaciones Amorossi Puede ser Ambrosio Si tiene el día Tontorrón Si está un poco A lo seductor ¿No? Todo se convierte en Ambrosio Puede ser también Que si le da un poco Por vender demasiado Se convierta En Herbalossi Y puede ser también Que gracias a Mister Marquinos Si le da Por dejar de ser natural Se llame Aromasil Aromasil Voy a por ti Estoy motivadísimo Así que déjame competir En tu federación De natis Que llevo ya tres años O más Tres años Me gusta bastante La cosa es que La mutación número dos La de Herbalossi ¿No? La de Roberto Ahí en Frascao Vendiendo botes Que también te voy a decir una cosa Porque el culturismo No se puede meter en un bote Porque si se pudiera meter Este señor Mete y A vender Bueno Que me lío La cosa es que un zorrete Que os carga el diablo No me cansaré de decirlo Tenéis mucho peligro Un zorrete A un chaval Que estaba en un directo De Twitch Pues le preguntó ¿Tú qué opinas De Roberto Herbalossi? Le aplicó La mutación Número dos Le veo en futuro A Roberto Herbalossi Es un chaval Antes de opinar Pero que sus dos amigos O la novia O la novia O el cuñado O quien fueran Esos dos chavales Que estaban ahí Tampoco se enteraron O sea Dicen ¿Cómo dicen? Dos cabezas Piensan mejor que una Tres No es suficiente No me jodas Ninguno se percata Ninguno Estáis apoyados Chavalos chavales Como os he dicho antes Esta perla tan sabrosa Va a estar dividida En dos subperlas Que va a ser lo de Madelman Con Sensei Kubas Que ya terminamos con esto Que ya sé que estáis Un poco hasta la boya De Sensei Kubas Que es que aparece Hasta en la sopa Ya terminamos Sensei Kubas Madelman Y Roberto Un poco más Sí Roberto no ha tenido suficiente Roberto Felicidades ¿Querías salir en la misa? Yo lo sé Necesitas Alimentar Tráfico Para el embudo No embudo Se meten Y abajo Experto en culturismo natural Un cursito Venga ¿Queréis ser expertos En culturismo natural? Culturetas naturales Embudo Cursito Pagamos Paypal Y para dentro Y luego lo pones en la bio Esperto en cultureta natural Bueno Uy que vengo venenoso Uy que me muerdo Y me veneno Vamos a desarrollar Roberto Vamos a desarrollar Bien Voy a intentar enfadarme Que ven yo de buen rollo Pero vengo un poco venenoso Vengo un poco víbora Padre víbora Bien Si os habéis fijado Roberto Amorossi Repite siempre unos patrones Bastante claros Yo te explico Roberto Amorossi Va de digno Él no se junta conmigo Porque bueno Pues porque va de digno Y digamos que está aquí Pues los distintos Estatus sociales Espérate Espérate porque va de digno Hasta que Hasta que dejamos de hablar de él Y cuando no aparece en una misa Hace méritos para salir Si o si en la siguiente Que no me crees Yo te explico Y lo que os he dicho antes Él en su cabeza pensará Bueno Pues la cosa es meter tráfico Sea bueno o malo Por estadística Y habrá alguno que caiga en el embudo Y compre el curso de experto natural En culturetas naturales Es su filosofía Y le va bien Y tú estarás pensando Papi zorro Pero si tú sabes esto ¿Por qué le das cancha? Si es lo que él quiere Zorrete ¿Alguna vez te he mentido yo? Dime ¿Alguna vez voy de frente? Pues porque a mí también me sale rentable Yo soy un mercenario Un mercenario Que trafica Con tu sonrisa También poeta Espe Me llegas a la sola de los zapatos Zorrete A mí me sale rentable Quiero decir Una misa sin Roberto Es una misa Es una misa Medio gas Entonces pues bueno Pues por eso Le sale rentable a él Me sale rentable a mí Todos salimos ganando Él es un embudos Y yo soy un mercenario Que trafica con tu sonrisa Estoy soltero eh chicas Bastante soltero Bien Comencemos a desarrollar Los méritos Que ha hecho Amorosi Durante esta semana Para aparecer En esta misa Primero comenzó Con un vídeo Titulado La vergonzosa comunidad Fitness Abrid los ojos Bien Un vídeo donde tiene Cierto fundamento Digamos que la base De su crítica Tiene algún fundamento Pero Roberto Lo lleva siempre Al extremo Polariza Y te mete El discurso Agresivo Y un poco Pues bueno Vamos a ver sesgados A cada contexto Bueno sobre todo Polarizado ¿Por qué? Pues porque Roberto Roberto siendo Roberto La cosa es que a Roberto Le da igual la vida Porque en este vídeo Atiza a Héroes Fitness Un Héroes Fitness Que os recuerdo Que en capítulos anteriores Apoyó y le dio credibilidad A Roberto Y toda su escuela La gente dice mucho Lo de no Que es que es muy fácil Usar y cortar Cuando Para que salga Se elimina la sustancia No sé Hazlo tú Que es que te crees O sea que crees Que estos de la escuela natural Son Son expertos En pasar Contos de santidad Y tienen montado Todo el chinguito Y tal Hostia Les gusta el culturismo natural Compiten de forma natural Y hay súper dotados Que están muy fuertes De forma natural Esto también lo he dicho Mil veces Que hay gente que mide Dos metros diez Y hay gente que tiene 190 de cociente intelectual Pues hostia Pues también hay gente Que se pone fuerte Roberto Roberto ahora mismo Está llorando de alegría en casa Un saludo para Roberto A Roberto No le tiembla el pulso Y acompaña su discurso Con imágenes De héroes vines Unas imágenes Un poco perturbadoras No te voy a decir que no Unas imágenes Que pertenecen a su Patreon Contenido exclusivo Contenido Que juraría 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 Que no se debería filtrar Roberto Héroes vines Le defienden Contadas ocasiones Roberto Utiliza Contenido exclusivo De su Patreon Para Alimentar un poco Su discurso Con unas imágenes Bastante Bastante perturbadoras Vuelvo a señalar Que yo no me caso con nadie Son muy perturbadoras Sinceramente Pero bueno Esto es lo que ha ocurrido La cosa es que Roberto No podía encadenar Dos misas Sin aparecer Por lo cual Apretó el acelerador Y si esto Ya era motivo suficiente Espérate Espérate Porque subió Un segundo vídeo Que se titula así No compitas Sin verte Este vídeo La cara B Del culturismo Y aquí Aseguró Su participación Su convocatoria A esta misa Con una mención A Papi Zorro Y a la Zorri Padme Sí, sí A Roberto también Básicamente Venía contando Que consumir Redes sociales En torno a media hora Antes de entrenar Podía perjudicar En tus entrenamientos Y claro Me pone a mí de ejemplo Sabes como te digo Alegítimo Padre Zorro Pa' todo lo malo Siempre yo Indigno No sé No sé qué es lo que estaban viendo En las redes sociales Igual estaban viendo Una página de memes O No quería decir ningún nombre Que luego Que luego Me fa miedo Todo en tono burlesco Todo en tono vacilón Que no pasa nada Que yo soy el primero que vacila Pero que me hace mucha gracia Porque es como en plan Si no hemos dado motivos suficientes Para salir a la misa Editor Editor Por un texto por favor Por un texto No vaya a ser que nos hagamos Algo así como en plan Yo creo que da motivos de sobra Pero por si acaso Editor Mete su nombre Mete su nombre Y nos aseguramos la plaza No vaya a ser que no salga en esta misa No vaya a ser que no me mande tráfico Para el embudico Venga Tórete La cosa es que yo ahora soy indigno para Roberto Pero hace unos meses Era 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 muy digno Cuando me quiso Por activa y por pasiva Como comentarista De su feria De lo que montó ahí En Mallorca ¿Os acordáis? En aquel momento Roberto Me insistías De una manera Que digo yo Joder Que cosa más curiosa He pasado de digno a indigno Que cosa más curiosa Pero en cuestión de meses Roberto Que cosa más curiosa Ahora tono burlesco Todo eso Pero me cago en la puta Como insistías A poco más me dices Por favor Métemela Para lo que también sigo siendo digno Según Roberto Es para utilizar como marketing Y parte de mi marca personal En cuanto a memes Eroberto Pero no solo una Sino dos veces Tiene dos carpetas de destacados En Instagram Donde sale nuestro meme Nuestro legítimo meme La cosa es que no solo lo utiliza en Instagram Sino que lo utiliza también Como parte de marketing Dentro de sus correos Turras Que los mete ahí A doquier Roberto Para ser tan indigno Te inspiras un poco en mí Soy pura inspiración Para ti Roberto Roberto Si soy tan indigno No saques mi meme ¿Qué pasa? El embudico El embudico Roberto Hasta invita a la casa El legítimo Pater Zorro El auténtico Y legendario Valor Roberto Pa ti Vale señores Demasiada natipandi por hoy Roberto Ayoga Descansa Respira Respiraciones diafragmáticas Cálmese Un bañito caliente Y para cama Ya no sales más Roberto Has tenido lo que querías A casa Chao Hablemos ahora de Maderman Y Sensei Kubas Vale Semanas atrás Hemos tenido mucha marejada En torno a Sensei Kubas Porque digamos que Que el meme de la oveja ¿No? Sensei Kubas la liaba Le sacábamos de la zanja Y otra vez De nuevo Así de manera consecutiva Durante muchos días Durante muchas semanas Y estamos ya un poco De Sensei Kubas Hasta en la sopa Esta semana Maderman subió un vídeo Que dice así Aprende a posar Con profesionales Y os lo tengo dicho Zorretes El destino es muy caprichoso Y siempre quiere más Y este es el capítulo final Sensei Kubas En mi entrevista Cabó su propia tumba Porque tuvo unas declaraciones Donde indicaba Que a Maderman Le faltaba un poco Un poco de altura Le llamaba un poco Chiquitín Chiquitín Y el destino dijo ¿Cómo? Vamos a poner A Maderman Junto a Sensei Kubas A cuerpo descubierto En crudo Rao Y un speaker Calvo Hermano mío Un speaker Que yo no sé Si fue culpa Del micrófono O del calvo Pero es que eso Suenaba muy mal En esta categoría No se compite por alturas Esto es una proporción Talla-peso ¿Puedes escuchar? Puedes pesar En esta categoría No se compite por alturas Sensei Que no macho Que no Sal de la zanja Es una proporción De talla y peso Y entonces Maderman le mete Toquecito Hay contacto Y le dice Estás enterado ¿Escuchas? Puedes pesar Puedes pesar Puedes pesar Puedes pesar Un peso terminado Tendiendo de la altura Entonces Da igual que midas Dos metros Y el lenguaje corporal De Sensei Kubas Es algo así como ¿Dónde está La trampilla esta De ahora caigo? ¿No? La que te mete así Te succiona ahí Hasta el fondo de la tierra A Sensei Kubas Le pones una trampilla De esas Y tira el de la manivela Tierra trágame ¿Escuchas? Puedes pesar Puedes pesar Puedes pesar Puedes pesar Un peso De la vida La cosa es que Hasta el público Pudo percatarse De la tensión Del ambiente Más tensión Que en una central Eléctrica Y el speaker Calvo Señala Que bueno Que parece que están Compitiendo Había mucho un juego Había mucho en juego Cosa que señala Sensei Con unas declaraciones Donde dice que claro Que él Ha metido muchas series De lengua En las redes sociales Que ha sembrado mucho Y le acaba de venir Un tornado Un huracán Llamado Llamado Maderman La cosa es que Al César Lo que es del César Estando ambos Muy lejos De un punto De competición Se ve a un Maderman Mucho más Tranquilo Porque sabe Perfectamente Que es el rey Y el rey No Legítimo rey Su trono Y nadie se lo quita Sensei Todo se lo quitas Venga chicos Hasta aquí Esta maravillosa Misa De hoy Me marcho A hacer recados Espero que os haya gustado Muchísimo Que disfrutéis De este domingo Lo poco que queda Y que empecéis la semana Con muchísima Muchísima fuerza Casi tanta fuerza Como Sensei Apretando Que parece Que se iba a cagar Sensei Sensei Me cago en la puta Estaba apretado Como si hubiera ballera Chicos Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo de los malvados Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego